saludos y bienvenidos a otra edición del único y por ende el mejor show de cine de Molusco TV los criticones yo soy Mario Alegre Femenías y esta semana como de costumbre me acompaña el criticón número dos el mismo se asignó el número Juanma Fernández París saludos Juanma digo va por la línea de que somos de que somos el único el mejor show de cine porque somos el único show de cine de Molusco TV la autoestima trepado con las chuletas tú sabes hasta a otro nivel y hablando de mejor y mejores hoy venimos a hablar de los mejores o las mejores actuaciones de actores que usualmente conocemos por hacer de héroes que han dado un giro y se han convertido en villanos y porque estamos hablando de esto específicamente esta semana Juanma por culpa del bigote de Chris Evans este que yo no sinceramente o sea la esa es la versión a roja bichora por culpa del bigote de Chris Evans que básicamente ahí está en pantalla esa es una foto de Chris Evans en la película nueva de los hermanos rusos no sé que han hecho no sé unas peliculitas ahí dirigieron a Chris Evans en las mejores películas de Capitán América de Winter Soldier Civil War después terminaron la saga de los Avengers y entonces han estado produciendo cosas con Netflix esta es la primera la primera porque ellos hicieron Sherry ¿verdad? con este Tom Holland para Apple pero este esta es la primera vez que están dirigiendo y la película es de Greyman que junta el talento de Chris Evans con Ryan Gosling este la película sigue esta estrategia que tiene Netflix de básicamente que va está disponible en Puerto Rico y en lugares selectos de los que nos ven en Estados Unidos este porque tú sabes el show de cine va más allá este con Molusco TV este va a estar disponible en cines esta semana y la semana que viene pues entonces el viernes hace su debut en Netflix este de forma tradicional y y ven acá tú crees que entre el bigote de Chris Evans y el bigote de Miles Teller en Top Gun Maverick el bigote está haciendo un comeback en la moda el stash el stash no lo había no lo fíjate no había hecho la conexión porque el de yo creo que no porque el de Miles Teller es una forma bien bien del departamento de maquillaje y de o sea del para que se parezca a Gus entiendes porque Miles Teller en realidad no se parece en nada a McRyan y no se parece en nada a Anthony Edwards así que es como que pero con las gafas con las gafas y el bigotito y todo engaña o sea es la alusión a y de nuevo él no es tan alto tampoco pero al lado de Tom Cruise pues cualquier persona parece que mide siete pies este pero no no pero de nuevo esa es la interrogante obviamente Netflix no ha hecho una exhibición de críticos ahí está mira no ves ahí está el bigote de Miles Teller el bigote número uno en el box office entiendes que ya también salió ahora mismo y salió la noticia de que si va a haber una Top Gun 3 pues él es el obviamente él es el que va a cargar este la narrativa obviamente Tom Cruise estaría en un rol secundario pero nada regresando a The Greyman no hubo exhibición de prensa así que ni Mario ni yo en este momento podemos este o tirar hablar del bigote hablar cuán efectivo pero entonces existe la preocupación entiendes precisamente porque la semana que viene la semana que vienen los criticones los mejores bigotes no no fíjate no este no estaría irónico que ese sea el mejor vídeo que en términos de viewership que ese sea el que se dispare este anyway putting it out there maybe a lo mejor no sé lo que sí es precisamente que la razón por la cual estamos haciendo esto como pie forzado para hablar de actores que como Chris Evans que es conocido a nivel mundial como Capitán América entiendes eso es si va a ser efectivo si se va a reducir al bigote en realidad esa transformación de que era bueno y ahora ahora es malo o si va a hacer una interpretación con un poquito más de matices que eso así que precisamente eso como pie forzado tanto Mario como yo hemos preparado un Top 3 de actores que siempre pensamos que eran los cheches de la película y buenazos y todo demás que nos dejaron con la boca abierta este cuando cruzaron al lado oscuro y eso no necesariamente tiene que ver nada con Star Wars este porque si no Mario empieza con el trauma de Anakin Skywalker de Obi-Wan Kenobi nos descarrilamos de nuevo esto parece que este este crítico les va a ser de todo menos el Top 3 así que empieza para arrancar con el Top 3 entonces este bueno pues voy del 3 al número 1 de abajo para arriba entiendes así que yo voy a empezar con el señor Michael Keaton y yo sé que la mayoría van a decir obviamente la mayoría van a que recuerdan cuando Michael Keaton dio el brinco en la película de Spider-Man Homecoming este pero a mí lo que me pareció interesante él no él dio una muy buena actuación como villano en una en una película no tan buena de 1990 es una película que se llama Pacific Heights y lo que me parece interesante y la razón por la cual lo puse en el Top 3 es que Pacific Heights fue exactamente la película que hizo Michael Keaton justo después de Batman o sea que se consagra como Batman y literalmente su próxima película decide hacer de psicópata Pacific Heights era con Melanie Griffith y Matthew Modine y básicamente Michael Keaton es como este corredor de bienes raíces del demonio este que resulta este usar sus propiedades para acomodar los cuerpos que está asesinando este así que la película la trama muy mal ejecutada pero Michael Keaton como psicópata o sea logra que haya que había que pagar la taquilla de admisión y definitivamente apuntaba a lo que está sucediendo ahora de que cuando no estaba haciendo películas de comerciales pues ha tenido una carrera como como actor este que no depende de tener este tú sabes la franquicia encima tú habías visto Pacific Heights este Mario para nada así que la tengo que poner mi lista no es súper cool parte de lo que está en las listas es cuando aparece una que nunca has visto pues la anotas por ahí y entonces la la busco para verla así que lo voy a hacer aún así la escena en homecoming entienden donde la escena en homecoming es la del carro o sea si no estuviera Pacific Heights simplemente porque Batman ahora es esa persona que literalmente pone a sudar a a Spider-Man de esa forma es genial y se hubiera ganado el lugar en el en el top 3 como quiera así que este cuál es el tuyo mira pues para mi lista yo yo me puse como porque busqué y dije bueno quiénes son grandes actores que se convirtieron en villanos y no quería quería que fuesen actores o actrices que yo durante el transcurso de mi vida haya visto transformarse de buenos a villanos no no escoger a un Henry Fonda en Once Upon a Time in the West o un Gregory Peck con Boy From Dark Seed porque posiblemente esas fueron las primeras películas acabamos de perder a la mitad de la audiencia con esas referencias no importa un poquito de educación maleducados no saben nada de cine así que mi número 3 es Rachel Weisz es una película que yo sé que a ti te gusta un montón en tu top 10 en ese año Rachel Weisz en The Favourite que es la película del director Yorgos Lantimos en el que Weisz interpreta a la dama de compañía slash amante de la reina de Inglaterra en ese momento interpretada por Olivia Colman y esta es una película donde también actúa Emma Stone Emma si es Emma Stone si es Emma Stone es la Emma correcta es la Emma correcta y el papel específicamente de Weisz como el papel de Emma Stone es la que llega al palacio y es como que es la que se convierte en literalmente The Favourite de la reina pues ella es la que se siente que le están pegando cuernos que la están traicionando y se convierte en esta lucha de poder dentro del palacio porque si fuéramos a decir quién es la mayor villana de esta película definitivamente es Olivia Colman bueno que por quien ganó el Oscar en esa película ajá que ibas a decir de Rachel no yo lo que iba a decir es que mi única objeción de de yo o sea sí lo que acabas de decir es correcto pero yo te diría que el impacto más grande para mí precisamente es Emma Stone porque Emma Stone es la HP de verdad entiendes es como que Rachel Weisz está obviamente acomodada para poder si aquí no se salva nadie todos son todos son malos todos son villanos ella es el obra para Riff en esta correcto pero entonces de Emma Stone yo te diría que no no era menos esperado porque Rachel Weisz había tenido como que era una filmografía más variada que Emma Stone hasta el momento pero nunca se había tirado como que un full villain hasta ese entonces si había como que papeles grises o papeles que estaban como que hay en el borde pero nunca uno donde ya y sobre todo que se lo disfrutara y se lo saboreara tanto porque todas estas actrices en esta película yo creo que Mario está aprovechando este episodio para proyectar sus fantasías este sexuales con Rachel Weisz este pero está bien yo ya mismo tu número dos yo ya mismo voy a hablar de otra cosa pues el número dos yo sé que quizás no es que vaya a generar controversia contra nuestros fanáticos fieles que literalmente en los comments ya están tirando primero aquí este ese tipo de comments en los podcasts este y segundo también porque pues o sea yo no puse reglas específicas de que tenían que ser películas para precisamente para poder hablar de cómo el señor Luke Skywalker interpretado por Mark Hamill hasta los otros días era el único actor que había interpretado a Luke Skywalker este spoiler de una serie de Disney Plus si no la ha visto ese chavo viendo esto segunda mención de la serie de la mejor serie de Disney Plus de este verano no 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 es cierto anyway el punto es de que el señor Mark Hamill también es la voz de The Joker entiendes y literalmente ha dado esa interpretación fue lo que sostuvo su carrera antes de por muchos años él estuvo haciendo voces y literalmente la interpretación su versión de Joker siempre es mencionada como una de las más memorables independientemente de que sea animada así que el que eso haya sido logrado por el que en mi infancia representó al bueno porque literalmente la primera Star Wars es así de básico el bueno está vestido de blanco el malo está vestido de negro este ese es el nivel de profundidad de A New Hope este pues me parece súper interesante la latitud entre esos dos polos de uno de los villanos más grandes de DC y de la del canon de Batman de acuerdo con Mark Hamill la interpretación de él del Joker es clásica y durante toda esa década de los 90 yo veía los muñequitos de Batman y recuerdo que las primeras veces que lo vi no sabía que era Mark Hamill haciendo la voz del Joker sí no porque es una cosa espectacular él tiene muy buen uso él hace otras voces y tiene muy buen uso de ese instrumento entiendes de lo que hace un buen actor que es transformarse y obviamente con la voz no lo estás viendo pero sí definitivamente es impresionante lo que él logra hacer con eso ¿cuál es tu número dos Mario? pues mi número dos es el señor conocido como Denzel Washington ese señor que está obsesionado que está obsesionado con ganar su tercer Oscar en realidad está obsesionado que quisiera tener un tercer Oscar este fue su segundo correcto el primero el primero en la categoría de mejor actor el primero por actor en la película del 2001 Training Days del director Antoine Fuqua en el que a Denzel que lo estuvimos viendo durante final de los 80 todos los 90 no había nada nada que hiciera mal en pantalla nada y de momento era un bonacho o sea eso o estaba luchando por los derechos de la gente en películas como Malcolm X y cosas así de repente llega como este detective corrupto de narcóticos asqueroso que le hace la vida cuadritos a este detective que está llegando en su primer día en su día de entrenamiento undercover interpretado por Ethan Hawke en esta película en el que también vemos a Denzel ser posiblemente está entre esta y fences cuando Denzel ha sido lo más Denzel posible King Kong Engage it on me el ego desenfrenado de Denzel obviamente canalizado en este personaje por eso es que es uno de los momentos más mudables de la película en realidad sin quitarle nada a la actuación de Denzel Washington no para nada fabuloso actor pero si esa de Training Day recuerdo que si tú seguiste la carrera de Denzel Washington todos esos años y de repente lo viste en Training Day fue como que oh my god bueno y no ha hecho desde entonces bien pocos papeles ha vuelto a tratar de pisar del lado de los villanos de los villanos no o sea él si ha hecho antihéroes igualizer con out of time o sea personajes buenos man on fire que tienen el compás moral flexible de que no tienen problema en ser infieles o matar a dos o tres personas en nombre de la justicia este así que si pero de malo de villano como como Training Day no no eso no ha sucedido y tu número uno pues mi número uno aunque en esta versión del podcast no es una tradición que yo cuele títulos de películas de Michelle Pfeiffer porque eso es algo que hacemos en el podcast de audio que fue el que inició todo los criticones que también lo puede conseguir en el Patreon de Mario es el señor Harrison Ford en la película What Lies Beneath trataste de conseguir algo de Carrie Fisher para tener a los tres héroes de Star Wars no no fíjate no fue no fue no fue intencional este pero ahí es todo es un stunt casting y lo que pasa mi parte favorita de What Lies Beneath antes de que se sepa de que y de nuevo spoiler para una película que tiene 22 años porque estrenó en el verano del 2000 o 2001 este van par de décadas a lo que voy antes de que se sepa de que Harrison Ford Indiana Jones Han Solo es literalmente alguien que asesinó a su amante y de que va a intentar asesinar a su esposa interpretada por Michelle Pfeiffer este antes de que eso esté confirmado en alusiones a Norman Bates porque el personaje se llama Norman este mi escena favorita de What Lies Beneath es cuando Harrison Ford le grita a Michelle Pfeiffer como si ella fuera una terrorista como si fuera Jack Ryan entiendes cuando en esos momentos de Jack Ryan donde donde él se pone así donde si tuviera perlas se las tocaría How dare you es como que ella va hay cosas sobrenaturales sucediendo en la casa y ella va a pedirle ayuda a la universidad y él básicamente le grita a ella como si fuera como si fuera el presidente corrupto de los Estados Unidos porque tú estás aquí que tú haces porque tú me quieres jorobar mi espacio de trabajo así que si eso no es un red flag de que el personaje de Harrison Ford en What Lies Beneath no es el héroe tradicional pues usted no estaba pendiente de lo que estaba sucediendo es la única vez que Ford ha colaborado con Zemeckis que me parece que es algo que debería volver a suceder porque en realidad esa película la carga Michelle Pfeiffer o sea él es un rol secundario pero de nuevo es sorprendente y Zemeckis dice que en el reveal en el set supuestamente cuando se hace el tiro ese de ella tirada en el piso y la cámara se mueve a la cara de él donde se confirma de que es un psicópata de que ese es uno de los tiros que él lo diseñó pensando de que ese es uno de los tiros que van a usar en el tributo a Harrison Ford en el AFI ¿entiendes? es como que wow Indiana Jones es un asesino y tiene ese impacto así que por eso es el número uno en mi lista de los buenos que ahora son malos ¿cuál es el número uno tuyo Mario? paréntesis para decirle felicidades al señor Ford que hoy cumple 80 años wow yo sé que él es el número uno el fanático número uno de los criticones sí y perdóname yo soy su yo soy su criticón favorito así que está bien yo puedo ser el número dos ahí tengo que hacer ese flex así que además de que cumpleaños hoy tú tienes otro actor que dio el brinco de bueno a malo que no es el señor de 80 años no es el señor de 80 años es uno que tiene como 30 y pico de años wow ahora mismo no me acuerdo la edad del señor Leonardo DiCaprio quien después de que lo vimos morir ahogado en el Titanic porque no había espacio en esa puerta después de que lo vimos estar con los tres mosqueteros y toda su racha de excelentes películas durante el principio de las últimas décadas en el 2012 se dio un giro en la película Django Unchained de Quentin Tarantino donde interpretó a este asqueroso y repugnante dueño de una plantación de esclavos en Estados Unidos durante la era de la esclavitud y DiCaprio en este papel sabemos que el chiste por muchos años es cuándo le van a dar el Oscar a DiCaprio cuándo le van a dar el Oscar a DiCaprio pues antes de que se lo dieran antes de que se enredara con el oso antes de que se enredara con el oso y tuviera que comer tierra hígado crudo en The Remnant en el cine testosterónico de Alejandro González y Nárritu y soportar a Tom Hardy también y soportar a Tom Hardy pues en esta película donde hacía un papel secundario hizo un papel magistral o sea DiCaprio llega pasada la segunda mitad de la película o sea él no sale tanto en la película pero se la come o sea es imponente como este monstruo dueño de una plantación y entre las anécdotas favoritas mías de esa interpretación ahí posiblemente no en esa foto porque o sea se ve bien posada pero en la escena donde él se rompe la mano rompiendo una cadavera él sangró de verdad y se cortó y la acción siguió corriendo y la acción es tan intenso que él está sangrando ahí en esa foto porque él sufre por su arte este mala mía Mario no problem no 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 eso que la toma que acabó en la película es la que sale la sangre que está ahí es el que se cortó de verdad pues yo irónicamente el que se ganó el Oscar por esa película fue por segunda vez que no debió haber estado nominado porque básicamente yo siento que está haciendo una variación de lo que hizo en Glorious Bastard donde también eso es básicamente la carrera de Christoph Waltz de Bastard Spacca lo único es que vamos con dos cosas miren el nivel de adoración de Mario con DiCaprio que le quitó 10 años Leonardo DiCaprio tiene 47 así que está a punto de ser un señor sin cuentón así que para que lo ubiques lo ubiques y lo otro es que yo siento que de nuevo aunque si estoy de acuerdo con el nivel de intensidad de la actuación y de que es un villano memorable yo a DiCaprio nunca lo vi atrapado yo siempre lo vi como un actor entiendes o sea es un actor que logra trabajar con directores nunca lo he visto atrapado en el arquetipo del héroe entiendes lo que te quiero decir si hubo obviamente Titanic entiendes pero él se encargó de jorobar con eso entiendes por un tiempito yo lo vi de la forma no del héroe sino del good guy por eso sí pero lo que te quiero decir es que me parece que también él tiene personajes que son más variados que no son tan simple como que son más grises que son o sea que son como el escudo de Capitán América ahora intercambiado por el bigote en The Great Man hablando de grises pero el bigote está hecho de adamantium también de vibranium no sé estaría interesante y con los hermanos rusos dirigiendo pues sería gracias hay muchos memes de la interpretación de DiCaprio DiCaprio es uno de los reyes de los memes esta es está Greg Gatsby esta el de One Supponetime en Hollywood pero el episodio de los criticones de los mejores memes cinematográficos es para otro momento primero es el de los bigotes y el de los memes es la otra semana mientras tanto este ha llegado a su final así que si usted tiene o sea si usted difiere o quien usted piensa que debería estar en el top 3 de buenos que pasaron a ser malos pues en los comments o se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales Mario contigo donde pueden hablar a mi me pueden conseguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre y pueden visitar mi Patreon en patreon.com slash Mario Alegre donde pueden escuchar el podcast de audio original de los criticones que sale mensualmente y donde hablamos de un chorro de otras cosas que no nos da tiempo donde vamos a estar literalmente hablando tres horas sobre Jenny Fonda y Gregory Peck y todo todo eso que nos mencionamos aquí yo estoy en Juanma Paris Cine en Instagram y en Facebook de Película TV así que Mario un placer ser el número 2 como siempre hasta los bigotes bye